Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi spa, yo soy Candy, toma asiento por favor Cuéntame cómo te puedo ayudar Ok, ¿viste publicidad en internet sobre nuestro kit relajante que tenemos en promoción? Sí, de hecho sí, ahorita todo el mes de septiembre tenemos un descuento del 30% en ese kit Sí, claro, sin ningún problema Mira, el kit relajante lo que te incluye más que belleza, pues como su nombre lo dice Nos incluye algunos tratamientos relajantes Lo que incluye es un lavado de cabello, pero también vemos tu tipo de pelo, vemos las necesidades de tu cabello Y de acuerdo a eso aplicamos shampoo, acondicionador adecuados Y también aplicamos alguna ampolleta o mascarilla para las necesidades que tenga nuestro cliente También podemos ofrecer algunas mascarillas para la cara o parches de hidrogel para disminuir las ojeras Y un parche para labios para hidratarlos Eso es lo que nos incluye y ya si vemos que nuestra clienta lo requiere o ella quiere que le hagamos un pequeño despunte Pues también hacemos un pequeñito despunte Y eso es lo que incluye nuestro kit relajante ¿Cómo ves? ¿Te interesa? No, no es necesario De hecho ahorita tengo espacio libre Ya serías mi última clienta, entonces no tengo ningún problema Sí, no, no es necesario que hagas cita Te lo puedo hacer ahorita mismo Perfecto Me parece genial Bueno, entonces vamos a comenzar Lo primero que necesito hacer es ver tu cabello Voy a tocarlo un poquito, ¿sale? Mis manos están limpias Ok, bueno Puedo ver que tu cabello está pues un poquito seco de las puntas Tenemos puntas abiertas Y tenemos un poco de opacidad Está un poquito opaco Sin embargo, cuento con los materiales necesarios para hacer que esto mejore, ¿sí? No es algo muy grave, ¿sale? Pero sí vemos un poquito de resequedad en las puntas del pelo Entonces, sí, veo que sea conveniente aplicarte una ampolleta Sí, una ampolleta restauradora ¿Cómo ves? Y con respecto al rostro, ¿te gustaría una mascarilla o prefieres los parches? Los parches Perfecto, ¿sí? Muy bien Bueno, ¿qué te parece si primero te colocas una batita? Están colgadas de ese lado Te la vas poniendo para que no manchemos tu ropa Sí, y aparte para que te sientas más cómoda ¿Qué te parece? Sí, sí, ve en lo que tomo tu ampolleta y preparo todos los materiales, ¿de acuerdo? Sí, yo te voy explicando, ¿sale? En lo que te vas poniendo tu batita Los parches que yo te voy a estar aplicando son estos Que son de colágeno Te voy a aplicar estos de colágeno para que, aparte de que desinflamemos la ojera Pues podamos quitar algunas líneas de expresión, ¿sí? Que se estén ahí formando Voy a aplicar también este parche para hidratar los labios Están un poco fritos porque yo los meto en el refri para que estén fresquitos Más ahorita que hace un montón de calor Voy a aplicar este shampoo Que es un shampoo para restaurar el cabello Es un shampoo sin sodio Muchos de los shampoos tienen sal Entonces eso los reseca Yo te recomiendo que cada que uses un shampoo Veas que sea sin sal Te voy a poner este acondicionador Que en verdad es muy bueno Como puedes darte cuenta Muchas de mis clientas pues lo piden Primero se los lavo el cabello con esto Y luego ya solitas se lo piden Y voy a ponerte esta ampolleta Es un tratamiento El cual nos va a ayudar a darte brillo Restaurar el cabello Cerrar las puntas abiertas Hidratarlo y este Pues todo eso Ay se te ve muy bonita la batita Si siéntate Relájate Lo primero que voy a hacer es Colocarte los parches Para que empiecen a hacer efecto En lo que lavamos tu cabello Si Ok Bueno como te comentaba Primero voy a Colocarte estos Estos son muy muy buenos A mi me gustan un montón Tengo las manos Llegas de acuerdo Entonces vamos a colocar Primero el de este lado Eso es Vamos a colocarlo Muy bien Eso es Ahí despacito sale Si está fresquito Pero verdad Está fresquito Si se siente muy relajante Acuérdate que Igual el frío Desinflama Entonces Si Has tenido mucho trabajo Si a veces toca Uno solo Tener que consentirse Verdad Porque Ahí va el otro Si Eso es Muy bien Igual se siente fresquito Muy bien Muy bien Y ahora vamos a poner Tilde los labios Ahorita con el cambio De clima La verdad es que Pues Se nos resecan Los labios A cada rato Bueno Al menos a mi Y luego es bien Incómodo Traer ahí Como que los Vellejitos De los labios Y luego arde Si Entonces esto Nos va a ayudar A hidratar Muy bien Tus labios Claro Prefieres que no hable No Ah bueno Es que algunas de mis clientas Prefieren que no hable Tanto con ellas Perdón Se atoró un poquito esto Si El perrito Está ladrando Aquí Tenemos una vecina Que trae a su perrito Pero es muy lindo La verdad Es muy muy lindo El perrito Ok Mira Es este Y la verdad Es Super Lindo Así Quédate así Voy a colocarlo Debe Muy bien Bueno Ahora lo que voy a hacer Es comenzar a Lavar tu cabello De acuerdo Muy bien Entonces Primero voy a empezar A mojar el cabello Aquí tengo Un poquito De agüita Tibia Si La puse tibia Porque siento Que está haciendo Mucho calor Entonces Para que esté Fresquito Y te caiga Super fresquito En la cabeza Como ves Ok Entonces Tú relájate De acuerdo Aquí me raspe Mira Voy a poner El shampoo Está muy caliente O muy fría Ok No tú relájate Si quieres Puedes cerrar Tus ojitos Por bonito Si Si En toda la cabeza Si Aquí En toda la cabeza Si 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 Gracias por ver el video. Aquí atrás de la cabeza, y eso es, voy a dar un pequeño masaje. Muy bien. Relájate. Sí, muy bien. A este lado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a enjuagar, ¿sale? Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora voy a poner el enjuague o el acondicionador. Este solo lo voy a poner en las puntas. No, no. No, este no. No, no tiene un olor tan fuerte. Es muy suave con el cabello. Si te llegó a lastimar o algo, por favor avísame. Dale, vamos a empezar. A ver. Así, este solamente se ve aquí en las puntas. Y aquí mismo vamos a poner la ampolleta. Bueno, el tratamiento que estamos haciendo. Para que, ahorita lo dejemos reposando. Y vas a ver que suave te va a quedar el pelo. Este sí huele muy rico, como muy limpio. Sí, tiene unas notas de menta que hace que el cuero cabelludo se siente bien fresco. Mira, te lo voy a poner. Aquí va. Eso es un poquito para acá. Aquí atrás de la cabeza. Ok. Muy bien. Aquí también. ¿Verdad que se siente fresquito? Un poquito. Y ahora, para que como que esté más concentrado en el cabello, te voy a poner un gorrito para que lo mantenga ahí un ratito. Así. Un gorrito de estos. No, no duele. No, no duele. Ni te va a apretar ni nada. ¿De acuerdo? Es para que como que se quede más tiempo el ampolleta y el acondicionador y haga más efecto y te lo nutra. Sí. Ya, vamos a ponértelo. Ok, pues. Se va a acomodar bien acá. Sí. Ahí está. Bien acomodadito. Te lastimo No de ningún lado Ok, perfecto Si te lastima, avísame, ¿de acuerdo? Aquí es para que tú estés súper relajado Sí, bueno Te voy a empezar a quitar Estos parquecitos Porque no podemos pasarnos más tiempo Sale A ver Ah, muy bien Sí, se te ve que se te quitó un poquito la agujerita Este también Mira Esto lleva para la basura Vamos a quitar el de los labios Muy cuidadosamente Uy, no quiere salir Ahí está Mira, se vinieron algunos Algunos pellejitos Mira, ¿lo viste? Es muy bueno Este, igual mis clientas Me lo piden un montón ¿Qué te parece si en lo que está Eso del pelo Te hago una limpieza facial Con una toallita húmeda? ¿Te gustaría? Sí, para que te relajes Sí Está fresquito Y con esto del calor Para que Estés así un poco de fresquito En tu carita Y puedes cerrar tus ojitos Puedes dormirte si gustas ¿Sí? Ok, para tu piel Te voy a poner Bueno Te voy a limpiar la cara Con unas toallitas Para iluminar el rostro ¿Qué te parece? Sí Muy bien Tú relájate Cierra tus ojitos Si puedes dormirte Duérmete, dale Voy a Limpiarte con estas Que Nutren muchísimo Te hidratan Son 100% Naturales Y no hay Como mucho problema Bueno Son hipoalergénicas Entonces Son muy buenas Están muy fresquitas ¿Verdad? Sí Estas huelen a bebé Así Ha sido fragancia De bebé A ver Ok Voy a comenzar A limpiar Tu carita Eso Cierra los ojitos Muy bien De este lado De este lado Muy fresquito Muy fresquito Tu nariz Y aquí Los cachetitos El otro Sí Para limpiar el polvo De la calle Sí Luego Queda polvito De la calle Y En verdad Estas son Muy efectivas Para limpiar El rostro Sí Sí Muy bien Listo Bueno Se siente muy fresca La cara ¿Verdad? Muy fresquita Te voy a quitar Te voy a quitar el gorrito Sí Con mucho cuidado Eso es Muy bien Y ahora vamos a enjuagar ¿Sí? Ok Muy bien Vamos a enjuagar Como solo son las puntas Pues muy fácil Por acá Muy bien Muy bien Hoy te quedó Muy bonito Hoy te quedó muy bonito El cabello Te lo juro Ok Voy a hacer para acá Esto Y ahora vamos A secarte el cabello Sí Vamos a secártelo A toquecitos ¿De acuerdo? Eso es Muy bien Muy bien Otro lado Aquí también Estas toallas absorben muchísimo Y ahora aquí Muy bien Eso es A toquecitos Siempre Muy bien Ahora déjame sacar Un cepillito Y te voy a hacer Un pequeño despunte ¿Sí? Sí Voy a cepillar Está muy suave El cabello A ver Vamos a cepillar Sí Está muy suave Quedó muy sedoso Muy bien Voy a empezar a cortar Solamente Unas puntitas ¿Vale? Vamos Ok De este lado Por atrás Sí Sí ¿Te lastimo? ¿No? Ok ¿Lo quieres así o más corto? ¿Así? Ah, perfecto Sí Solo estoy cortando Las puntitas Que se ven muy abiertas Sí Pero estoy tratando De respetar Muchísimo el largo Quinto flequito Muy bien Sí Si llegas a querer Un corte de pelo Pues completo Pues también puedes Pedírmelo Sin ningún problema ¿Vale? Acá se acabamos Eso es No más aquí Unas puntitas Rebeldes Y acabamos Con gusto Aquí Aquí Ya para finalizar Vamos a poner Nuestro Sellador de puntas Con silica Cierra Cierra sus ojitos Muy bien Eso es Ay, quedaste divina Te lo juro ¿Qué tal? Ya más relajada ¿Sí? Sí A veces es lo que todos necesitamos Venir al spa Para aquí Para relajarnos Y vas a salir Toda fresca Y relajada Lista para continuar Con tu día ¿Qué tal te pareció? ¿Te sientes mejor? Me alegro un montón En verdad Y bueno Pues me gustaría Mandarte Pues nuestras siguientes Promociones Entonces Quédate pendiente A nuestras redes sociales Para nuestras siguientes Promociones Que en octubre Vamos a sacar Muchas, muchas más Espero que te haya gustado Un montón ¿Sí? Gracias Me encantó Que te haya gustado Mi trabajo Nos vemos en la próxima Chao